A cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera en piso del toro, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera en piso del toro, a cualquiera me da. Dicen que Adán y Eva se amaron en el paraíso, pero lo que nadie ha dicho y no es que quiera inventar, es que Eva se fue a pasear y no le pidió permiso, Adán siguió su camino y con otro hombre la vio. A cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera en piso del toro, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera en piso del toro, a cualquiera me da. Estaba la vieja mamá Inés, estaba moliendo el café, estaba también su marido que se llamaba José. Ella lo mandó a buscar, un poquitico de azúcar y al vecino la llamó, pa' que rayara la yuca. A cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera en piso del toro, a cualquiera me da, a cualquiera me da, a cualquiera me da. Me da, a cualquiera 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 me da, a cual Oye, mira, te van a dar, y la pintura te van a arañar. Cuidado que te viste el toro, cuidado que te van a dar. No me toques por la espalda con su abuela, no tengas la confianza que no te da oro. Cuidado que te viste el toro, cuidado que te van a dar. Mira ese hombre con diez mujeres, pa' que las quiere. Y dime tú, dime pa' qué. Eso le pasa a cualquiera. Bueno, bueno, busco una chica moderna, tranquila y trabajadora, como tantas en mi tierra, caballero. María Terremoto me engañó y no quedó más que decirle. Yo no quiero mujer que sea como tú, yo no quiero mujer. Yo no quiero mujer que sea como tú, yo no quiero mujer. Yo no quiero mujer. Yo no la quiero. Porque yo la vi con el pelotero. Yo no la quiero. Amasando el pan del panadero. Yo no la quiero. Afilando el cuchillo del carnicero. Yo no la quiero. Ay, no, 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 no. Yo no la quiero. Yo no la quiero. Échate pa' allá, que no te quiero. Yo no la quiero. ¿Qué va? Yo no la quiero. Pa' allá, pa' allá. Yo no la quiero. Muchacho. Yo no la quiero. Yo no la quiero. Dímelo a mí. A cualquiera me da A cualquiera me da A cualquiera me da A cualquiera me da Un grupo